La Alianza Lima firmó acuerdo para remodelación y ampliación de Estadio Alejandro Villanueva. El club victoriano anunció que acordó con la empresa Mace Group el desarrollo de dichos proyectos, además de la implementación de un sistema de iluminación de primer nivel en el Estadio Alejandro Villanueva Alianza Lima anunció este miércoles 14 de septiembre un acuerdo histórico con la empresa Mace Group, especializada en la gestión de proyectos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos Londres 2012 y los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019 con el fin de mejorar y crear infraestructura en beneficio del club. Una nueva era ha comenzado en Alianza Lima, el club de fútbol más importante del Perú, con el anuncio este miércoles de un acuerdo histórico con la empresa inglesa Mace Group para la ejecución de un plan coma maestro de mejoramiento de infraestructura, el cual generará un gran impacto en el crecimiento de la institución, detalló la institución en un comunicado difundido en su sitio web. Entre lo previsto en el plan maestro está el proyecto de iluminación de primer nivel en el Estadio Alejandro Villanueva para adecuarlo a los requerimientos de Conmebol para la televisación de los partidos y así el equipo pueda ser local en torneos internacionales en el recinto ubicado en la Victoria. Por otro lado, también se tiene pensado la remodelación y ampliación del Estadio de Matute, además se tiene los planes maestros para lo que será la construcción del centro de alto rendimiento de la institución, obras que pondrán Alianza Lima a la vanguardia del fútbol peruano y le permitirán ser un referente a nivel internacional en los próximos años. En el pronunciamiento, Alianza Lima destacó que la compañía Mace Grou trabajó también en proyectos como el Estadio Tottenham Hotspur, el Estadio Amden Parking Glasgow, el Estadio de los Juegos de la Commonwealth de Birmingham, el Derby Arena y el Estadio de Londres. Vamos a tener una iluminación de primer nivel no solo para los partidos locales e internacionales como exigen la Conmebol y la FIFA, sino también para utilizar nuestro. Estadio para espectáculos y otros eventos, declaró el gerente general de Alianza Lima, Fernando Salazar, sobre el gran paso dado por el club. La autoridades y sociedad civil dirigieron pronunciamiento al presidente de la república, Pedro Castillo, sobre la necesidad de que el Estadio de Chiclayo sea remodelado para el Mundial Sub-17 del próximo año. Ante el riesgo de que Chiclayo pierda la sede del Mundial Sub-17 y con ello se postere una vez más la remodelación del Estadio Elías Aguirre de esta ciudad, en la sede del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Lambayeque, se instaló una mesa de trabajo por la recuperación de dicho recinto deportivo. Está conformada por autoridades y miembros de la sociedad civil. El grupo de trabajo abordó de manera detallada la problemática de este escenario deportivo y emitió un pronunciamiento conjunto, firmado por cada uno de los integrantes de esta mesa de trabajo. Fue presentado ante el despacho del presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, con el fin de que la sede Chiclayo del Mundial Sub-17 se mantenga y, por tanto, se remodele el primer escenario deportivo de Lambayeque. La remodelación del Estadio Elías Aguirre de Chiclayo es una necesidad de la región. Lambayeque, debido a su alto impacto social, por tratarse del principal escenario deportivo de la región, orientado a la promoción del deporte de alta competencia. Beneficio de los deportistas calificados, así como los niños y jóvenes, señala el pronunciamiento. En este sentido, la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Perú 2023 constituye una gran oportunidad para que nuestro estadio Elías Aguirre sea remodelado y pueda abrir sus puertas, nuevamente, a las competencias oficiales, agrega. Luego se aborda la situación de riesgo de perder la sede. En los últimos días, hemos tomado conocimiento de que Chiclayo podría ser retirado de las sedes del Mundial, PSA, que fue considerado como tal en el proyecto de ley 2813-2022-P que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República y que fue aprobado con la Ley 315-1793. Desde 1996 la República ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.